A la soledad le hice la cruz A la libertad la he perdido contigo Adivino el futuro con solo tomarle la mano Y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano Porque nadie ha sentido tu ausencia que sufro en silencio Te juro que no, te juro que no Con sentimiento y amor La cumbia en vera A la soledad le hice la cruz A la libertad la he perdido contigo A la claridad canté la canción de un amigo Y este amor tenaz lo guardo conmigo A la luz del sol le cumplo promesas A la virgen y a Dios agradezco la vida Maldigo y enciendo una vela queriendo arrancar de mi piel El recuerdo cruel que envenena mi herida Adivino el futuro con solo tomarle la mano Y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano Porque nadie ha sentido tu ausencia que sufro en silencio Te juro que no, te juro que no Ya quisiera aprender a soltar un conjuro a tus ojos Que me lleven allí donde voy en mi rumbo perdido Si te ocurre llegar a pensar que te he echado al olvido Te juro que no, te juro que no Maldigo y enciendo una vela queriendo arrancar de mi piel El recuerdo cruel que envenena mi herida Adivino el futuro con solo tomarle la mano Y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano Porque nadie ha sentido tu ausencia que sufro en silencio Te juro que no, te juro que no Ya quisiera aprender a soltar un conjuro a tus ojos Ya quisiera aprender a soltar un conjuro a tus ojos Que me lleven allí donde voy en mi rumbo perdido Si te ocurre llegar a pensar que te he echado al olvido Te juro que no, te juro que no Te juro que no, te juro que no, te juro que no